Trabajan en un reductor vital en el sistema de enfriamiento de la planta. Un elemento que filtra el agua hacia la bomba de circulación y eso conlleva a que mejore un poquito el vacío. Estamos mejorando también la reparación de la bomba de la ola de las mares. En la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Sin Fuegos, el ruido sobrepasa los 108 decibeles, perjudicial para el oído humano. En la unidad 4 sobre todo, por un tema de infiltraciones en el condensador, eso impide que la máquina pueda llegar a su mayor carga, es decir, mantener sus parámetros de trabajo, que son 158 MW, todo lo relacionado con el sistema de enfriamiento de las unidades, provoca una pérdida del vacío, lo que tenemos que poner el detector de arranque para mantener los parámetros hasta donde se puede llegar. Y para poder solucionar este problema estamos solicitando una salida de 12 días, que en ese momento se haría la limpieza de la caldera, posteriormente en este tiempo hacemos también la reparación del sistema de vacío y la unidad puede incorporarse a generar alrededor de 140 MW. También la caldera de la unidad número 3 presenta problemas, pero aún así ninguna de las unidades se ha detenido. Nuestras unidades son de 158 MW, en estos momentos la unidad número 3 se encuentra limitada a 135 MW. por problemas de ensuciamiento en el condensador y una pérdida de hermeticidad que tenemos en el cenicero del ojo. Hace meses la situación del Sistema Electroenergético Nacional impide realizar estos trabajos. Nosotros no hemos podido dar los mantenimientos en el momento que estaba planificado. Eso trae consigo sobreexplotación del equipamiento y que aparezcan limitaciones de las cargas y también algún daño en algún equipamiento que constituya en una avería y que puede en algún momento sacar de servicio la unidad, pero hasta ahora no ha sucedido. Desde los talleres se elabora para evitarlo. La generación bruta se ha sobre cumplido a un 165%. Se ha dejado de consumir 1,85 gramos por cada kilo o ahora generado, que esto trae consigo, que se ha dejado de consumir 1.434 toneladas de combustible. Estos son buenos resultados, pero los resultados pudieran ser mejores. No obstante, la Carlos Manuel de Céspedes, tradicionalmente estable, sigue operando para compensar el déficit de generación en el país y tiene listos los aditamentos necesarios en espera de la oportunidad para reemplazarlos. Ismari Barcia, Notisur.